¿Qué estás haciendo este? ¿Algunas cagadas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algunas vainas? Mira, mira, mira Viste, viste, ya empezó Ya empezó Ya empezó Gracias Ah, gracias Ya empezó, parado, parado ¿Qué será? ¡No! ¡No, no! ¡No me acerco! ¡No me acerco! ¡Vaya! Esos son los calofríos ¡No me acerco! Está transitando por ahí ¡Je! Comentelo ¿Qué? Señor Icemanberg 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 Sí, las chicas que están encantadas Las chicas que están teniendo Eso se lo dejó que tiró por ahí Yo lo que me pregunto ¿Cuánto tiempo pasó este güey aprendiendo cesada? Hay tantos papis de rompe antes de hacerlo Eso es Matumba ¿Cómo que es? A la hora viene la gente 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 Yo soy una cagada Y no la gente Ahí ven el vacilo Busco la forma ¿Usted es la qué? No, la forma ¿Qué forma? la forma yo sabía que iba a venir yo se lo voy a mandar a Itiel yo se lo voy a mandar a Itiel mire señor Itiel en que anda este mire 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 es imposible mire 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 mire